Los 5 signos del Zodíaco más inteligentes, que son genios extremadamente inteligentes. En el número 5, Géminis. Todo lo que tienes que hacer es escuchar a Géminis hablar y sabrás que son genios. Son los pensadores más rápidos del Zodíaco y tienen una actitud especial para adquirir y difundir información. A menudo tienen un sentido del humor completamente desarrollado, lo que es otra indicación de genialidad. En el número 4, Scorpio. Es prácticamente imposible engañar a Scorpio debido a su fortaleza mental, inteligencia perceptiva e intensidad. Scorpio capta información que otras personas tienden a pasar por alto. No puedes engañar a un Scorpio porque estarían sobre ti de inmediato y no quieres que usen su alta inteligencia para vengarse. En el número 3, Capricornio. Los Capricornio tienen una forma de pensar muy metódica, precisa y muy importante. Y altamente estructurada que les ayuda a tomar decisiones inteligentes. Evitan ser demasiado impulsivos. Al tener una idea clara de sus objetivos y aunque estén dispuestos a considerar estrategias alternativas, analizan el panorama general y considerarán todas las consecuencias. En el número 2, Virgo. Los Virgo están interesados en todo tipo de cosas, incluso si son cosas que otras personas dan por sentado. Si no hay una solución a un problema o la respuesta es difícil de encontrar, Virgo simplemente se embarcará en crear su propia respuesta. Aman resolver lo irresoluble y arreglar lo roto. Y están constantemente pensando y creando. En el número 1, Acuario. Acuario tiende a filtrar casi todo a través de su mente intelectual. Pueden distanciarse de una situación, lo que les facilita encontrar una solución. Son conocidos por ser equilibrados, inventivos y tener la cabeza fría. Sin embargo, no se comprometerán con una creencia sobre algo hasta que hayan visto evidencia que la respalte. No olvides compartir tu signo del Zodíaco en los comentarios. Sígueme para más.